Señoras y señores, ay Dios mío, tengo una alegría. Yo no pensaba que en el Southwest de Miami existía un lugar tan frondoso y que marcaba la diferencia realmente, porque por afuera es una cosa, pero cuando tú entras aquí parece que estás en un universo placentero, un olor mágico, y este lugar se llama, estoy aquí con Cali, alguien que también me sorprende porque fue un look espectacular, alguien que tiene una imagen y tiene un negocio espectacular, para que la redundancia, marcando la diferencia en Miami, ella nos va a hablar un poquito, ¿qué está pasando? Porque, oye, tengo una amiga que vino a sacar cita y me dijeron que está en septiembre. No, sí, tengo las citas afortunadamente, tengo bastante volumen de pacientes y bueno, siempre les recomiendo a mis pacientes que hagan su cita para la fecha que tengo disponible y después cualquier cosita, si hubiera alguna cancelación o algo, pues entonces le podemos llamar, que tenemos una lística de espera, pero bueno, todo el tiempo pasa. A grande rasgo, ¿en qué consiste el servicio que tú das? Bueno, aquí hago todo tipo de filler para los labios, para embellecerlos, que estén más delineados, más bonitos, para la naricita también, si tiene la naricita un poquito desviadita o algo así, también se le puede perfilar. Hago filler debajo de los ojitos, hago los pómulos, para marcar la línea de la mandíbula. Es decir, que la gente sale nuevo de aquí. Nuevo. Oye, y ven acá. Los hilos también para levantar la piel cuando ya empieza a caer y hay flacidez. Interesante. Pero así como que estoy así imaginando, así como va, 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 porque le he ido así. Oye, me han dicho aquí que ha venido gente bien importante, gente que está en el top de Playboy y demás y demás. Es un secreto, pero no se pueden publicar. Es decir, que tienes clientes bien top. Sí, gracias a ti. Bueno, eso es bien importante. Y bueno, de verdad que esto es un lugar mágico. Pero háblame un poquito de esta línea también, que esto eres tú, por supuesto. Sí, también. También tenemos, nosotros tenemos difusores de olor que ayudan. Es así cuando tú llegas a un hotel que tú sientes ese aroma. Así que tú dices, wow. Estoy aquí en plena sabrosura. Exacto. Eso mismo lo tenemos y no solamente para tenerlo en los negocios, sino también lo pueden tener en los hogares. En las casas, en las galerías. Vamos a hablar, a avisarle a Iván Galindo que está habiendo una galería para ver si se digna soltar el billete y poner uno. A ver. Estas son las velitas. Que bueno, que también siempre hay personas que a pesar de que tienen los difusores, les gusta también encender sus velitas. Y bueno, tenemos los olores, de los mismos olores que tenemos para ambientar los locales. Estas son las velitas. Oye, y vamos a decir el número de teléfono, 786-655-0766. Eso es por Cent Baikalieva. Es correcto. Pero bueno, aquí hay un conjunto de cosas que realmente el que entre aquí va a decir, oye, yo quiero regresar mañana. No es posible, pero bueno, el mundo va a querer aquí estar metido en día entero, porque es un lugar mágico. Así que ella, ustedes y yo, marcamos la diferencia. Y vamos por más.